Te voy a dar cuatro pasos sencillos para que salgas de esos estados de estancamiento que a veces nos pasan. El primer punto es inventar a dónde vamos y fijar una dirección, porque hay veces que fijamos la que no es y otras veces estamos dando vuelta en círculo y no vamos a ningún lado. Hacer frente a los pensamientos limitantes y convertirlos en preguntas. No, yo no puedo ir para allá. ¿Por qué no puedo ir para allá? El tercer punto es llenar los motores de tu vida con ese combustible maravilloso y mágico que llamamos optimismo. Y el cuarto punto, agua estancada se pudre con esos motores encendidos, sal de una vez de ese punto muerto y conquista tu objetivo. ¡Bum! ¡Feliz día!